Definitivamente es un día muy grande para la industria. Estamos celebrando 20 años de carrera de Jan Sina, un individuo genial como atleta, 16 veces campeón del mundo, un gran rapero, un hombre que domina el micrófono como muy pocos. Además de ser un gran actor, también ha participado en muchísimas obras de caridad, o sea que ha demostrado que tiene un corazón noble, siempre tratando de ayudar a los más necesitados. La carrera de Sina ha sido tan grande que como lo hemos comprobado, estrellas que ya no están con doble y doble y lo están felicitando y es apenas natural. Es algo que se cae por su propio peso, familia. Vamos a felicitar a Jan Sina, un gran ejemplo, un ícono, un hombre que ha creado un legado muy difícil de superar en este día tan especial. A nombre de Carlos Labos Carrera, los mejores deseos para un futuro aún mejor para Jan Sina.